Muy buenos días para todos, para todas. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este encuentro. Vamos a disfrutarlo enormemente, de manera académica, de esa forma que las instituciones que estamos aquí, que ustedes están allá donde hay ese encuentro, que pareciera que fuera presencial, que de todas formas es una ventana la que nos separa. En este encuentro maravilloso que es Sociología de la Educación, una disciplina, la disciplina significa orden, organización, tiempo, eso es disciplina. Y la disciplina, como la Sociología, es importante que esté presente en esa formación, cogrado, maestría, especializaciones, doctorado, que es una manera de llevar muchas problemáticas de estudio para poder nosotros trabajar una tesis doctoral. Y enfocarme realmente en qué es lo que yo voy a trabajar ese objeto estudio, porque es que la Sociología toma al individuo como un objeto estudio. Y entonces tenemos que hacerlo. Pero antes de seguir, yo quiero presentarme. Soy la doctora Lira Méndez y, bueno, aquí estamos para compartir esta unidad curricular. Doctora Lira Méndez, yo tengo mi pregrado en castellano y literatura, tengo una especialización excelente en la cual yo la disfruto, currículo, tengo una maestría en planificación, una maestría en planificación que realmente es dada en cada momento de nuestras vidas y en los campos, o en el campo laboral. Tengo un doctorado en educación, ¿sí? Y también, bueno, también me fui hacia las leyes y soy abogado. Ese es mi currículo de formación para que ustedes puedan conocer un poco más la vida de los facilitadores que van a estar con ustedes. Bueno, me dieron esta responsabilidad de atender a Sociología de la Educación con el doctorado en Humanidades Mención Educación. Así que bienvenidos todos a este maravilloso encuentro. A este maravilloso encuentro que va de la mano a todos esos procesos académicos que ustedes realizan y a esos, todos esos procesos de vida diaria que nosotros hacemos y que está inmersa la Sociología. En este caso nos corresponde entonces ver en una unidad número uno, vamos a trabajar sobre la Sociología, vamos a trabajar la Sociología a sus fines, vamos a trabajar la Sociología como en los orígenes de la Sociología. En una unidad número dos, vamos a trabajar Sociología y Educación y Sociedad. En la tercera unidad, entonces nos vamos a encontrar con Educación y Sociología. Y pasamos a una cuarta unidad que vamos a hablar sobre lo que corresponde a la epistemología de la Sociología. Importante todas esas temáticas de estudio y que vamos a desarrollar de una manera muy armónica, compartida, en que esos conocimientos que ustedes tienen como doctoral puedan ser compartidos, que con lo que yo les voy a ofrecer a ustedes también con respecto a todas esas funciones de la Sociología y que pueda tener de una u otra forma una importancia que nos va a llevar a darle a la Sociología esa influencia que puede tener y que abarca los métodos, las prácticas, las prácticas académicas y la Sociología de la Educación tienen una influencia política cien por ciento económica y inmersa muchas disciplinas. Por lo tanto, la Sociología es transdisciplinaria e interdisciplinaria, es un conjunto de ramas que están con ella y que pueden señalar la importancia de esto. Vamos a compartir la primera la. Cuando yo hablo de la Sociología, que nos vamos, Anthony Quintes, en 1998, nos dice que la Sociología es el estudio de la vida, de la social, de los grupos, de sociedades, que es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la Sociología es extremadamente grande y por supuesto amplio y va desde los encuentros hemíferos entre individuos en una calle contra la investigación de los procesos sociales globales. Esto es una cita importantísima, la tengo aquí, para que podamos entender realmente lo que significa Sociología. Les decía anterior, si ella abarca los métodos, las prácticas académicas, la influencia que tiene de la política, de la economía, de la religión, que tiene la cultura, la educación, todo está ahí dentro de esta importante área del conocimiento que se llama Sociología. Tenemos siempre una preocupación esencial. Bueno, ahí está este pensamiento de Anthony Garne, que ustedes pueden ir observando, yo voy explicando algunas cosas y ustedes van haciendo su propio o la propia construcción de un conocimiento nuevo. Esta es mi manera de trabajar. Ustedes comparten conmigo lo que yo explico y luego ustedes pueden hacer su conocimiento nuevo. A eso nos llamamos, por supuesto, la construcción de teorías propias, la construcción de conceptos que como doctorando debemos ya comenzar a hacer porque van a ser doctores en educación. Dígame, Yajasmil, ¿me quieres decir algo? Bienvenida. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la preocupación esencial que tenemos central y primaria de esta rama? Es poder ubicar a la educación en un contexto social. Eso es una situación primordial, es algo primario, es importante y quizás no ponemos a la sociología o no colocamos a la educación en esos contextos sociales. Tenemos las instituciones, tenemos todo lo que arroba a la sociología, pero nos preocupamos más hacia los contenidos del estudiante que ver realmente lo que tenemos en nuestro contexto social. Yo les pregunto, si ahí estamos dándole vida a la educación en las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, entonces, ¿cómo vemos a la educación en este momento? ¿Cómo vemos a la sociología de la educación? Porque tenemos ramas eminentemente dentro de esa sociología. Tenemos la educación formal, tenemos la educación informal, tenemos la pedagogía, la pedagogía teóricamente dicha, hablada, desarrollada, en esos principios que debemos tener los educadores, los profesores, los facilitadores, los universitarios, los de básica, los de primaria, los de preescolar, infantil, todos nosotros debemos tener ese proceso de pedagogía, debemos conocer teoría, debemos darle a la educación lo que a ella le corresponde como como ciencia, como también una manera de formar, porque ella forma, guía, oriento, instruye. Qué maravilla, entonces, nos pudiéramos hacer en estos momentos, tomando esta cita de Antony, 1998, pudiéramos reflexionar un poco y sacar nuestro propio. Muy buenas tardes, María, gracias. Por favor, cerramos el micrófono. María, gracias, por favor, cerramos el micrófono. Bueno, vamos a ver si no nos interrumpimos ahí. Bueno, entonces, ahí estamos dando. ¿Qué temas le pueden interesar a la sociología? De la educación, que es un estudio sistemático, que tiene relación con el sistema educativo, relación de cada grupo social con el sistema educativo, los procesos, las tendencias, los cambios que la misma sociología hace y que debemos tenerlos presentes, pero como yo les decía, nos hemos preocupados solo por los contenidos y esos cambios los incorporamos, esos cambios los tomamos en cuenta, esos cambios los compartimos con los gerentes, con los rectores, con los coordinadores, con la familia, los incorporamos con todas las instituciones, órganos que están y se desenvuelven en ese contexto social. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la educación? Que viene de la mano, por supuesto, con la sociología. María, gracias. Cerramos el micrófono, por favor, porque nos interrumpe. María, gracias, por favor. María, gracias, por favor. Vamos a cerrar el micrófono, un momentico, María, gracias, porque está abierto y entonces nos interrumpe el sonido. María, gracias. Sí, la escucho. Hazme el favor. Buenas tardes, María, gracias, buenas tardes. ¿Puede cerrar el micrófono, hijo, el audio? Muy bien, gracias. Entonces, ahí estamos muy pendientes de eso que nosotros podemos llamar los procesos, los cambios, las tendencias. Yo hago una pregunta a ustedes. Yo hago una pregunta que la vamos a tratar de compartir entre nosotros, tomando en cuenta, por supuesto, esta cita. ¿Cómo pueden ustedes considerar la educación en estos momentos? Ustedes como doctorando, en estos momentos, ¿cómo pueden considerar la educación con esa relación que deben tener con la sociología? ¿Hace la educación con esa influencia que tiene de la política? ¿Qué hacen las políticas públicas con respecto a esto? ¿Y qué otras disciplinas pueden ser enmarcadas y desarrolladas en la educación? Dejo abierta la pregunta. Necesito que compartamos esto tan importante. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Nixon Portillo. Bienvenido, Nixon. ¿Cómo te parece la sociología? A mí me parece que es una rama muy importante y que se tiene en cuenta, ¿no? Debido a que las tendencias que hay actualmente sociales inciden directamente sobre el comportamiento de muchos estudiantes. Y es ahí donde la educación tiene que llenarse de requisitos y argumentos para poder cumplir con el papel social que ella desempeña. Si nosotros miramos en la educación colombiana, uno de los fines de la educación es precisamente preparar a esos jóvenes para que sean los futuros ciudadanos y pues defiendan en cierto, si se puede llamar así, defiendan ese mismo ecosistema en el cual están habitando. Maravilloso. Es muy importante, es muy importante, mire, por lo menos que entró la inteligencia artificial ya, y ya las redes sociales están modificando, mire, los niños ya se están hablando de dinosaurios, otra vez de dinosaurios, ¿y qué hace? Sí. O sea, todo es tendencia, todo es tendencia. Los, la pandemia nos enseñó que fue otro, otro momento grande que pues tenemos nosotros el privilegio de decir que estuvimos allí, que ya estamos saliendo, en la cual se tuvieron que modificar todas nuestras conductas sociales, mire que el encierro, el volver la casa a aula, etcétera, etcétera, todo eso son cosas nuevas que socialmente y psicológicamente, pues, de cierta manera afectaron al individuo. Claro, porque nosotros somos unos seres psicosos. Es un proceso de resocialización que estamos viviendo, el niño volver otra vez, y lo importante que es las relaciones sociales en un entorno educativo, me parece. Maravilloso. Maravilloso. Mira, Nixon, tú dices algo muy importante, que ese encuentro que debe haber entre la educación y la sociedad, entre la educación y los contextos sociales, y hablas de algo importante que yo le señalaba, las tendencias que tenemos, los cambios que tenemos. Entonces, debemos tomarlos en cuenta, debemos hacer de ellos importante forma de poder lograr esas políticas sociales que tenemos, esas tendencias y que tienen lugar en las instituciones educativas. excelente, Nixon, excelente. Bueno, ¿alguien más va a aportar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nelson. Sí, buenas tardes, doctora Lina, ¿cómo está? Dígame. Excelente, doctora. Gracias, sí, para participar. Bueno, me parece interesante el punto de vista que usted nos acaba de decir, inclusive, fue una de las temáticas que estamos laburando, es que estamos trabajando ahora mismo en nuestra institución educativa, y es precisamente la preocupación de que año tras año la educación se ha convertido en solamente presentar resultados de calidad. aquí en Colombia, por ejemplo, ante el ICFES, entonces, las instituciones netamente están dedicadas a presentar resultados de calidad, eso le permite a las instituciones rankearse a nivel nacional, regional, en fin. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ajá, pero entonces resulta que esto es netamente académico, netamente académico, entonces, esa parte netamente académico olvida los aspectos que están inmersos en este proceso que es la parte humana, es decir, humanizar ese proceso académico, entonces, viene como anillo al dedo todo lo que usted nos está hablando, porque precisamente está llamada a la educación hoy en día, no solamente a los aspectos académicos, sino a humanizar ese proceso. Maravilloso, porque es que la ciencia, mira, la sociología viene siendo la ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas. Es correcto. ¿Ves? Entonces, si ella está dedicada a las sociedades humanas, a los fenómenos, a las interacciones, a todos los procesos de cambio, tomando en cuenta el contexto, entonces debemos hacer cambios. Perfecto. Y no olvidar precisamente el contexto al cual vamos a llevar esa información. A donde estamos, he estado. Muy bueno. Eso. Bueno. Entonces, ahí estamos dando, mire lo importante, ustedes mismos van haciendo sus análisis, van creando teorías propias, van dándole conceptos propios, y esa es la idea. Recordemos que aquí se maneja mucho algo importante dentro del proceso sociológico, que es el lenguaje, que es el pensamiento. Correcto. Que es la psicología, que son tres áreas importantísimas en los procesos de orientación educativa. Entonces, el lenguaje es necesario. ¿Cómo podemos enfrentar solo con recursos, no? Y que tenemos que enfrentar con la palabra. Entonces, el lenguaje es importante. Ustedes que se están formando en esta área de la educación, el conocimiento y todo, es muy importante. ¿Cuál es bien, siendo los orígenes y significados y alcances de la sociología? Bueno, el concepto se dedica a ir como ciencia social, al estudio sistemático de la sociedad, la acción social y los grupos que lo conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas y cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social. Pero también es importante tomar en cuenta la sociología como el efecto que tienen, estudia el efecto que tienen en el comportamiento individual y social y los cambios que existen producto de la interacción social. ¿Ve? Tomamos en cuenta ya la psicosocial, lo psicosocial. Ya tomamos en cuenta eso que nos corresponde, eso que llamamos nosotros, que al comienzo del siglo XIX, que fue el comienzo de la disciplina, de esta disciplina, la sociología aplica métodos de investigación y esos métodos de investigación que ha venido haciendo la sociología, es empírica, es experiencia, es observación, es ver, por eso es que nosotros con la sociología nos vamos a es hacia ese encuentro de individuos, de la calle, individuos, de la sociedad y que nos pueda aportar situaciones de valoración lógica y de los argumentos. por eso es empírico, análisis, argumento, y vamos haciendo ese proceso sociológico. La sociología estudia igualmente conceptos y fenómenos importantes. Yo les voy a dar a ustedes algo importante que se llama, ¿qué estudia la sociología igualmente? Bueno, estudia las normas sociales, los conceptos, fenómenos importantes, ¿cómo? Las normas sociales. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, aquí estará la sociología, el estudio de los valores. ¿Qué otra cosa pudiera estar ahí? Los principios, la familia, las normas, debo cumplir normas sociales. Derechos humanos. ¿Aló? La cultura. Los derechos humanos. Los derechos humanos. La cultura también, por supuesto. Todo, 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 Sofía, claro. Entonces ahí estamos dando la socialización, esos encuentros, la interacción social, y algo que tenemos que es el poder, estudia eso, el poder, la ideología. Las ideologías que tenemos a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural, estudia algo importantísimo que tenemos, los estratos sociales, las relaciones, las clases sociales, en la sociología, la sociología la vemos en el trabajo, en el campo laboral, todo eso lo estudia, los control social, instituciones sociales como es el Estado, la familia, la estratificación social, donde observamos a cada momento desigualdades. Sin darnos cuenta, lo hacemos. Y el cambio en el orden social, que es cambio, cambio, cambios en la población, entonces cambios también que pudiéramos pensar, el urbanismo, todo eso. Mira lo, lo grande, bueno, yo, yo le digo con toda mi sinceridad, yo siento mucho, o sea, no sé si es que me pertenece esta unidad curricular, pero me encanta, igual el currículo, son unas unidades curriculares, planificación, todo lo que uno ha estado, todo lo que se llame educación, todo lo que se llame transformación. Entonces, eso es grande, conocer todo esto tan importante. como las políticas públicas, que es la influencia más grande que tiene la sociología, tiene la educación, las políticas públicas, todo, la educación, la salud, programas educativos y programas de la promoción, porque es que tenemos que llevar a la sociología, lo decía Nelson hace rato, en esa parte psicológica, ¿no? Entonces, es como, como aquellos de la promoción que debemos hacer nosotros en este mundo de la ciencia, de la educación, de esta mención en humanidad, es que nosotros somos humanistas, 100% por origen. Y somos sociales. Entonces, tenemos que buscar la promoción de la salud mental a través de la sociología. Si nosotros tenemos salud mental como individuos, psicológicamente andamos con salud mental también. Sociología a mí también me atrae, me apasiona esto, y de verdad, ahora hablando sobre lo psicológico, me ubico en el plano de que definitivamente el hecho de haber atravesado ese tiempo de pandemia, por lo menos rescató a acá en Colombia, en nuestra educación, el hecho de resaltar las competencias socioemocionales. Porque a partir del año pasado, pues estamos viendo en nuestras instituciones educativas cómo se valora desde los niveles de preescolar, primaria, incluso bachillerato, las competencias socioemocionales de nuestros muchachos. Y entonces vemos cómo también nosotros podemos, como docentes, como maestros, desde nuestro quehacer y nuestros saberes, adentrarnos un poco en esto del rescate de la sociología, de lo social, de lo humano, de lo bonito que trae el ser humano independientemente de los contenidos. Y que, bueno, de hecho sabemos todos que la educación se ha estandarizado tanto en el tema de contenidos que de verdad se valora mucho ahorita esto de lo humano en consecuencia de la pandemia. Entonces, escuchándolo a usted, me atrapa la idea de poder seguir trabajando en esto. De que nosotros somos actores fundamentales para poder rescatar lo bonito del ser humano. Eso emocional, eso social, esos contextos desde la familia, incluso desde nuestros trabajos de investigación, se considera un pilar fundamental podernos dedicar nosotros como maestros y actores principales en nuestros niños y en esta sociedad, poder hacer énfasis en esto que se ha perdido en nuestro tan bonito campo educativo. Bueno, gracias, Sofía. Mire lo importante que es todo ello. Porque la sociología, la educación, tiene algo también importantísimo, que yo lo llamaría como conciencia crítica. ¿Sí? Es así como un principio tanto social como educativo. Esa conciencia crítica que debemos tener nosotros a diario. Imagen estos procesos. Bienvenido, Edwin. Imagen estos procesos. Entonces, ahí está. Mira, Liz Ramos quiere conversar. Luis Alberto también. Sí, con la buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Edwin. Hablábamos de, usted hablaba, tocaba un tema muy importante y árgido que es la educación, de la salud mental. Cuando hablamos de las interacciones sociales y la salud mental desde la educación, cómo entra lo social ahí. Fue un papel importante. Y más en estos temas, en este momento que la sociedad, los jóvenes, están más permeados hacia la depresión, hacia la tendencia a suicidio, suicidio, perdón, el ciberbullying, el bullying. Cómo esas interacciones, anteriormente no hablábamos de eso porque que no había bullying, pero o sea, lo que pasa es que una, 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 las redes han magnificado ese tipo de situaciones y como nosotros desde las aulas, de nuestro quehacer, fortalecemos esas relaciones dentro de una sociedad para darle esa sanidad mental, que sean más fuertes, que sea, que a partir de ahí se mantengan dentro de lo social con esa fortaleza y esa salud mental que, que a largo plazo, corto, mediano, es una realidad dentro de los jóvenes. Si estoy sano mentalmente, estoy sano para hacer cualquier tipo de actividad humana. Así es. Entonces nos llevamos. Toda esa integración que tiene que ver entre la sociología, porque es que es el contexto social que me hace desenvolver mi vida. Es el contexto social el que me hace desarrollar la educación, la salud, todo, cultura, es eso, es el encuentro entre el individuo y la sociedad, entre la que llama Anthony, Anthony Gides, los individuos en la calle, hasta llegar a la investigación de los procesos sociales globales. Una cosa extraordinaria. Entonces es importante. Gracias, Henry. Por ahí Marilis también quiere opinar. Miralis. Sí, sí, doctora. Pues quería comentar el tema de los contextos y pienso que la sociología es quien da esas bases para nosotros comprender la educación y contextualizarla en todos esos entornos sociales en los que están pues sumergidos las diferentes instituciones. Porque, por ejemplo, en Colombia no es lo mismo hablar de la educación de Bogotá, por ejemplo, a la educación de Maicao. Claro. Porque hay un entorno social totalmente diferente y que el docente debe de llenarse de todas las, de todo el conocimiento, de todos los aprendizajes para saber llegar a ese tipo de jóvenes vulnerables. En el caso de la Guajira tenemos bastante vulnerabilidad, especialmente en la zona rural. Y creo que la sociología pues permite la comprensión, pero también da las bases teóricas para acompañar a la educación que cumple una función social, porque la educación pues es la que forma al tipo de hombre y mujer que desea una sociedad, ¿cierto? Exacto. Entonces, el currículo debe estar orientado en esos contextos para que no, para que, para cerrar un poco esa brecha, por lo menos nosotros hablamos del urbano y lo rural. Y es ahí donde nosotros nos toca un trabajo bastante fuerte para que nuestros jóvenes ya egresando de la, de pregrado, de la básico de pregrado, pues sean competentes con esa globalidad, ese mundo global que les espera y que no están ajenos ahí. Entonces, la sociología pues nos permite todo esto. Bueno, mira, 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 algo así como los contextos, perfecto. Mira que los contextos nos lleva a nosotros a tener una conciencia, ¿sí? Que yo les hablo de conciencia crítica de la sociedad a partir de la sociología. Entonces, los contextos, yo no puedo, los currículos están hechos a nivel nacional iguales. Para toda la zona y para todos los contextos, ¿verdad? ¿Sí? Los desarrollamos porque es un currículo que está en una política pública y las desarrollamos en todos los contextos de manera general. deberían haber currículos que se vayan adaptando a contextos que sean flexibles, que yo pueda adaptarlo, que yo lo vaya llevando, y que si yo de repente tengo una unidad curricular que no me interesa, quizás en ese momento, en ese contexto donde está, me den la oportunidad de incorporar otra. ¿Cómo les parece ese análisis crítico y de conciencia? Muy bien, y es precisamente eso lo que les permite a las instituciones tener una autonomía. Puede existir un currículo global, pero cada institución, por esos entornos y contextos, tiene una autonomía para hacer adaptaciones particulares a las necesidades de su población. Entonces, es ahí donde la sociología juega un papel muy importante. Mira lo maravilloso. Mira lo maravilloso que es ese compartirte conocimiento. Maravilloso, maravilloso. Bueno, gracias doctora. Bueno, gracias a usted. Mira, Liz, por ahí había otra persona que se me fue, que quería, que había alzado la manito, pero no recuerdo bien el nombre. Por favor, ¿quién era? Doctora. Señor Nelson. Sí. No, que a todo esto salta una pregunta, porque la verdad, toda esta conversación es totalmente interesante. Gracias doctora por despertarnos esa parte humana que, de verdad, se está muriendo hace rato y por eso me nace esta pregunta, o sea, cómo hacer, es decir, cómo actuar para aplicar una teoría humanista dentro de nuestro ámbito, de nuestro contexto, si tenemos un sistema educativo que obedece a unas políticas ya establecidas netamente académicas. Bueno, mira, yo opino lo siguiente. Cuando ya las políticas educativas están, que debemos desenvolverlas, que debemos desarrollarlas, porque es como la orden, ¿no? Hagan esto y nosotros lo tomamos y lo hacemos y lo desarrollamos. Pero también está esa conciencia crítica por parte del docente, que pueda adaptar esas políticas educativas y las que realmente necesite aplicarlas, las que de repente considere que dentro del contexto, considere que no es viable, buscar otra, una estrategia que pueda ayudar a seguir desarrollando todos esos procesos. Porque, mira, aquí la sociología y la relación con la función docente, Nerso, está importante y aquí le va a dar respuesta un poco a este pensamiento y a esto que yo escribo. Esto lo escribo. Gracias a la sociología de la educación, los procesos de capacitación e información pueden desarrollar un estado de mejora constante, garantizando una mejor experiencia a los alumnos e incluso un mejor entorno de trabajo o profesores académicos y otros profesionales. Ahí tienes tu respuesta. Esa es la parte humana. Esa es la parte que tenemos que trabajarla, ayudarla, relacionar la función docente con la sociología y habrá mejoras constantes. Si no nos enfocamos, si no solamente aplicamos contenido, currículo, áreas de aprendizaje, esto, lo otro, no podemos hacer una transformación. Debemos llevar a partir de las experiencias de los estudiantes, a partir de todo lo que tenemos ahí presente. A ver, Orlando y Julia. Gracias, gracias, Nelson. Gracias. Vamos, Orlando, quiere estar con la prevenida, ¿no? Ajá. Bueno, quería hacer un aporte. Claro, bienvenido. Resulta que, bien sabe usted, que la sociología tiene que, va muy estrecha con la, el comportamiento de las personas. Sí, señor. Y resulta que yo soy un docente muy observador y dentro de mi posición en el ejercicio que estoy haciendo ahorita, que es de asesorar a los docentes. Qué día, por, por casualidad, escuchaba yo a un grupo, a un grupo de docentes que atiendo, docentes que están ya próximos a pensionarse, que ya gozan, según el estatuto vigente en Colombia, gozan de pensión y gozan también del salario, tienen las dos mesadas. Ajá. Entonces, una profesora expresaba, le expresaba a una más joven, que tiene como 40 años, la de 40 decía, ay, ya yo quiero, ay, los alumnos, ¿cuándo entran? Decía la de 40, la de 60 y pico, decía, ya yo me quiero ir para mi casa. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pues, entonces uno se pone a analizar, estos maestros no renuncian, porque en en sí es por el salario, porque si nos vamos a la realidad, ese maestro se quiere ir para su casa porque ya está cansado. Ese es un comportamiento que da para un tema de investigación, ¿qué está pasando con el comportamiento, con la vocación de ese docente, por lo que hace? ¿Cómo son sus prácticas pedagógicas? Sí, señor. El que se quiere ir para la casa es porque ya está, ya estás quemado, ya, ya cumplió un ciclo. Entonces, ahí es donde la sociología, pues, entra a ver a los comportamientos de los docentes, ¿verdad? Será que toca hacer una renovación de la planta docente, que de hecho ya desde el ministerio ya está proponiendo una renovación de la planta docente, sacar los docentes más antiguos y darle espacio a los más jóvenes. Sí, sí, porque tenemos un mundo nuevo, mira, un mundo nuevo, Orlando. Eso. Y tenemos que ir transformando. Yo tengo ya mi edad, una edad plena, pero yo me actualizo, yo trato de tomar en cuenta los cambios de hacer, de todo eso es importantísimo. Gracias, gracias, Orlando. Julia. Listo, mi profe, gracias por la participación. No, maravilloso. Julia. Bueno, yo quería aquí participar. Haciendo un aporte sobre la sociología, a través de la sociología también conocemos toda la problemática que ha habido a lo largo de la historia y con eso también nosotros podemos, los docentes obviamente y el personal especializado puede conocer todas esas problemáticas para poder ir solucionando y dando solución a la problemática que hay en cada una de las comunidades. Entonces, a través de la investigación es algo primordial para ir solucionando todo ese tipo de problemas. Ahora, lo que decía el compañero, no estoy muy de acuerdo con él, porque resulta que no podemos generalizar, por lo menos en el colegio hay gente muy joven y de pronto son los más flojos que gente que está ahí, que quiere estar todo el tiempo renovando, que quiere estar en él. Ahí con los estudiantes de pronto viendo que ya de pronto se le acaba su cuarto de hora, entonces ellos quieren aprovechar el tiempo con los estudiantes. Entonces, ahí no podemos generalizar eso que decía él, que de pronto hay que renovar. Hay casos de caso y cada persona, cada individuo es único a la especie, tiene sus propias características y puede ir renovando y puede hacer las cosas que él ve que de pronto le pueden servir, ¿cierto? Entonces quería de pronto hacer ese aporte que a través de la sociología hay mucho problema, mucho problema social, mucho problema en la educación, pero nosotros como educadores, que estamos siempre y somos muy observadores, como decía él también, a través de esa observación en el salón de clase, en el aula, en la comunidad, nosotros tenemos que iniciar con ese cambio, con ese tratar de ir mirando qué proceso investigativo podemos hacer y qué tipo de investigación podemos hacer para solucionar problemas que nosotros se nos presenten en la comunidad. Entonces la sociología en ese desde ese punto de vista, muy importante la sociología, nosotros como seres humanos somos netamente sociales. Total. Gracias, gracias Julia, pago por ese aporte. Si hablamos de Adelber, Adelber Soto, también está por ahí al santo la manita, cuéntenme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adelber. Sí, bueno, mi aporte, mi aporte, yo soy docente, uno de los aportes que quería hacer es que este tema o esta asignatura de la sociología, a nosotros los docentes es de mucha importancia, ya que la educación es integral y una de las partes que nos toca a nosotros es trabajar mucho la parte humana de cada estudiante o de cada ser humano y depende de lo que se nos presente, tenemos que investigar. Estoy de acuerdo con la compañera Julia cuando decía que la investigación hace parte de la sociología porque nosotros tenemos que abarcar cada tema que es que se nos presente con nuestros estudiantes, con nuestro ser humano, sí, para poder darle solución. Entonces, la sociología es como dice la palabra, es el estudio de la vida social y humana. Muy bueno, Adelber, mira que Anthony habla de entre individuos en la calle hasta la investigación. Y tú lo señalas, Adelber. Y es importantísimo entonces ser docente, que hay que, que los docentes que ya están para jubilarse, vamos a tomar todo un conjunto, que la gente que ya tiene años, que esto, que lo otro, que está pasivo, que no quieren cambio, que esto, que lo otro. Es cuestión de nosotros, por conciencia crítica, tomar en cuenta a esos profesores, como yo les decía, le daba respuesta a esos profesores, bueno, vamos a cambiar, vamos a actualizar, vamos a ver, vamos a hacer. Otros lo quieren hacer, otros no lo quieren hacer, pero dejar que terminen y cumplir en todo lo que le corresponde por años de servicio, ayudarlos a que se incorporen, nosotros los que estamos dispuestos a hacer, hacer jornadas, hacer esto para que vayan concienzando todo ese proceso educativo. Entonces, ahí está, es importante todo ello. Por eso, que la sociología en esa función, en la educación, es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación como una dimensión social. Su preocupación central es el estudio, yo les decía temprano, del contexto social de la educación. Sociología de la educación, mira, el sociólogo de la educación, en tanto que investigador, tiene la responsabilidad de enriquecer el capital del conocimiento heredado acerca de todos los fenómenos. Esta es su tarea y por eso la educación se convierte en su objeto, yo les decía temprano, el objeto de análisis. Pero esta no es la función del profesor y del maestro, ellos son profesionales de la educación, son especialistas de otra disciplina, la pedagogía, y como agentes sociales tienen la responsabilidad de planificar, organizar y conducir un proceso de aprendizaje, por supuesto, que esté consuelo a todos los aspectos y disciplina que estarán a nuestro alrededor. Mira que nosotros aquí vamos a, pasamos una tarde, tomando en cuenta todos los fines de la educación, que son formar, como lo decía, disciplinar, educar, sensibilizar y guiar, que son fines de la educación, debemos tomar en cuenta entonces todo para que el hombre enfrente todas las vicisitudes, todas formal o integral, que sea capaz, que sea crítico, que construya, que reflexione, que ordene. El nuevo, tenemos una población del mundo ahora nueva, una población y que cada día van naciendo niños más nuevos, que piden y piden y piden y dan y dan. Entonces vamos a ver a esos niños de la edad que tenemos, esos niños que están en preescolar, que están pidiendo y que van a pedir los de básica, los de primaria, la adolescencia, en el bachillerato, en la universidad, que ya tienen una edad de esos niños de las generaciones, de esas generaciones del dos mil, de esos, de esos universitarios de, 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 imagínate, cada día estamos en el dos mil veintitrés. A nivel de pregrado, posgrado, con la edad que podemos tener, estamos actualizándonos, estamos llenos, nos vamos, estamos haciendo cambios, transformando ese proceso de aprendizaje, porque hay que conducirlo de la mejor manera y con responsabilidad. Porque la educación es un hecho social, que lleva al hombre a la socialización del ser basado en normas y valores, mismas que al final le darán la forma individual, ese rol que debe tener, que van, que van a desempeñar, que, o, o, o desempeñan en la sociedad, sociedad. Emili Durkheim, ese, ese sociólogo que ha sido grandemente reconocido, nos ha dicho siempre que el hecho social nos pertenece, es de nosotros. Lo debemos es transformar, lo debemos llevar con planificación, con organización, con conducir el aprendizaje de la mejor manera. Que la pedagogía, que la didáctica, que la sociología, que la psicología, pero es que tenemos muchas, muchas áreas del conocimiento, muchas disciplinas, perdón, que me llevan a reconocer a la educación como una forma social. la sociología, ¿sí? La misma economía, la política, la misma salud, áreas que nos dan esa importancia de la sociología, y que se ha dicho que la educación siempre ha sido un instrumento de control en la sociedad. Eso es algo muy verdadero. y nosotros no podemos dejar que se desvanezca esos procesos, porque la educación me va a permitir ello, ¿sí? Porque hay algo muy importante también dentro de esos procesos sociales, educativos, que permiten la preparación de los ciudadanos a través del proceso importante que se llama la socialización. Con el propósito de transmitir de generación en generación la herencia cultural, quizás asimilada de manera objetiva. No es objetiva, asimilada de manera objetiva. Para transformar la educación, ¿sí? O la sociología, o transformar la educación, este, a la sociedad, se necesita estrategias, yo le enseñaba hace rato, que ayuden a través de herramientas intelectuales, emocionales, actitudinales, eficientes y congruentes a las necesidades humanas. ¿Qué necesidades tengo? En ese contexto, ¿qué hago? ¿qué voy? ¿qué pido? ¿qué solicito para que yo pueda aprender de manera en que yo pueda desenvolverme ante todas esas premisas sociales? Que ajá, tenemos cultura, tenemos economía, tenemos política, tenemos salud, tenemos esto, pero ¿cómo yo incorporo mi proceso que estoy haciendo de formación? ¿Será que yo llevo las entidades a un momento? Necesito un organismo que me ayude a la formación de los niños, invito a salud, salud, educación para la salud, que alguien experto me lleve, ah, pero que es cultura, bueno, vamos a llevar a alguien, un cronista, una persona que sepa de arte, otra persona que sepa, esa incorporación es importantísima, y así como esas áreas que yo, hay muchas que lo tenemos a nuestro alrededor, y entonces eso conduce un proceso de aprendizaje planificado y organizado, y eso no lo hacemos, nos dedicamos a los contenidos. Bueno, voy a traer este organismo, voy a traer este, voy a invitar a este, voy a invitar a aquella, hablo con el rector, organizo una, una, una masificación de encuentro con todas las áreas de conocimiento, pero vienen expertos, nos ayudan, nos dicen, nos conducen, hay, hay, titineteros, hay cultura, titere, hay, hay dramatizaciones, hay teatro, en los contextos sociales tenemos todo ello. Entonces vamos a, vamos a darle, vamos a darle que en esos contextos sociales pudiéramos tener. Entonces si tenemos esas necesidades con la finalidad de superar el dualismo, porque es que es un dualismo lo que hace. Solamente cultural y por supuesto el bio social, es una manera de poder dar importancia, y no solamente bio social, hay una característica muy importante que está dentro de esos procesos de formación sociológica, educativa, que es lo espiritual. El hombre, esa parte que han señalado mucho, humana. El hombre que ha venido dándose y ha causado, para muchos, ese dualismo ha causado tantos problemas. Entonces vamos a darle. La falta de educación en la sociedad no impacta, impacta porque tenemos muchas cosas que aparecen, muchísimas cosas que aparecen como el aumento del desempleo, los empleos informales y el analfabetismo bajo nivel académico. De igual manera tenemos la ignorancia, el narcotráfico, la drogadicción, la delincuencia, la pobreza, el narcotráfico, empleos muy mal pagados. Pocas aspiraciones de los jóvenes. Mira, ese es el impacto lo que hay, hay la deserción escolar. Ese impacto ha tenido la falta de educación en la sociedad. Podemos formarlos en contenidos, en áreas, en este, en lo otro, pero vamos a empezar a tener conciencia crítica, como seres humanos. Y como profesores, imagínense, como rectores. Es importantísimo, importantísimo. Entonces ahí le estamos dando, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, Henry Desai, Augusto Conte, Karl, Marx, Emily McCain, Everett Spencer, Weber, todos ellos han hablado de la sociología, que es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre en la sociedad. Todo, todo. ¿Qué es una disciplina? Bueno, yo les decía al comienzo, disciplina significa permanencia, significa profundidad, gusto, compromiso, y debemos ser disciplinados. ¿Nixo? Pues, tal vez haciendo un aporte, miramos por lo menos la influencia negativa que está teniendo en estos momentos los muchachos, las redes sociales, en no saber utilizar la tecnología. Es un impacto, es un impacto. Los niños se pierden, ellos salen de estudiar, dejan de compartir, de aprender muchas cosas, por estar pendiente de los famosos TikTok, o siguiendo páginas chinas, los animes. Sí, sí. Y son tendencias, inclusive uno habla hoy con la niña, ya no piensa ni en como en cuando, en los tiempos de uno, no, casarme, tener una familia, no, no quiero tener hijos, ¿para qué se traen hijos a este mundo? O sea, un cambio de concepción único, y todo está... Influenciado por la tecnología. Influenciado por la tecnología. Sí, señor. Gracias, Diego. Hay un compromiso social que se está, gran cantidad de suicidios, niños porque no los dejan ahogar, porque me colocaron un reto, los famosos retos que... Entonces dicen, mira, ¿hasta dónde llega el mal uso de la tecnología y cómo ese aprendizaje autónomo que muchos docentes tratamos de inculcar en nuestros alumnos no se ve bien orientado? Claro. Bueno, gracias, 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 Nixon, por ese aporte tan maravilloso. Ahí nosotros estamos viendo, entonces, un objetivo principal de la sociología, de la educación, comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social y de la vida individual. En todas las manifestaciones que estás utilizando, una combinación de todos esos datos que aparecen a nivel sociológico, perdón, a nivel sociológico, y que permiten elaborar ese diagnóstico, quizás nos permite, o quizás no, nos permite tomar decisiones, tenemos que hacer diagnósticos, que me permitan tomar decisiones, cambios, cambios, que aporta la sociología, pues permite entender el presente, pues estudia el pasado, estudia el pasado en la sociología y nos permite entender ese presente en el cual nosotros vivimos, convivimos, y las conductas que se repiten a lo largo del tiempo. Estamos hablando ahí del comportamiento que lo hemos visto señalando. Del comportamiento humano, lo social, lo psíquico. Entonces, ahí estamos dándole un proceso que realmente ayuda a aplicar cambios en todas las áreas. Entonces, en todas las áreas de la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles serían esas políticas públicas, programas educativos, entonces nosotros pudiéramos pensar en que hay tipos de sociología. Pensamos en eso, entonces tenemos la sociología ambiental, tenemos la sociología del arte, tenemos la sociología de la ciencia, de la comunicación, sociología, de la informática, del conocimiento, sociología del conocimiento, del consumo. Imagina cómo se mueve el mundo a través del consumo. Y la sociología de la cultura, por lo tanto, es una ciencia transdisciplinaria, interdisciplinaria, que tiene la capacidad de tomar como préstamo, en préstamo, saberes de otras áreas cercanas. Toma si eso, como un préstamo, de todas las áreas cercanas. Porque si la sociología estudia la vida social humana y los grupos y sociedades, en estos días leía yo algo que se me grabó que dice que la sociología viene siendo una empresa cautivadora, una empresa atrayente, a tener como objeto nuestro propio comportamiento, como seres humanos, y reduce los prejuicios. Eso es importante tomarlo en cuenta. Mira, mis queridos amigos, hemos compartido hoy una maravilla de encuentro. Me ha parecido extraordinario evaluándolos. Me ha parecido que fue fluyendo de una manera muy cómoda para ustedes y para mí, porque según Yampi Ayer nos dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. Y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Yampi Ayer en 1896, y lo volvió a citar en 1980. ¿Cómo les parece a ustedes, mis doctorandos? ¿Cómo les pareció ese encuentro? A mí me pareció excelente, los evaluó excelente, compartimos, dijimos, este, hubo debate, hubo señalamientos, aportes. Y entonces necesito también que ustedes evalúen el encuentro. Necesito que ustedes hablen de cómo les pareció, cómo fue encaminado, cómo le parece la facilitadora, que hay que mejorar, que hay que adecuar. En fin, todo lo que corresponde a una evaluación que ustedes, por supuesto, a distancia estamos compartiendo y que de una u otra forma nos está dejando muchos conocimientos, quizás nuevos, otros fortaleciendo lo que sabemos y dándole no solamente repetir lo que otras generaciones han hecho, sino que somos capaces de hacer cosas nuevas porque ese es un objetivo principal de la educación y de la sociología. Amigos, cuéntenme. Ahora sí, vamos a evaluar. Bueno, doctora, saludo. Mi nombre es Salma Morales. Doctora, muy vibrante, muy interesante la manera como usted está dirigiendo esta asignatura. El tiempo pasa rápido. Cuando uno está escuchando y está interesado, siente uno que el tiempo, pues, pasa rápido. Me ha gustado, pues, la manera como lleva el tiempo, la manera como nos ha enfocado la asignatura, ha sido muy clara. Los compañeros, pues, sus participaciones muy, muy puntuales y usted, pues, les ha dado soporte a lo que ellos han expresado. Todavía, no sé si entre tarde, no, mentira, no entre tarde de la reunión. No sé cómo van a ser los criterios de evaluación, pero en cuanto a la clase, la dinámica, su manera de expresar, doctora, pues, la felicito. Ha sido muy interesante este primer encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Salma. Mira, estamos en estos encuentros. Yo en la plataforma voy a incorporar esa parte evaluativa. Sin embargo, yo tomo mucho en cuenta la participación, ese orden de ideas, esos cambios, todo eso. Y parece mentira, pero cuando yo veo la nómina me acuerdo de todos los que intervinieron. De todos. Es una, es una cuestión que he manejado toda mi vida. Este, va a ser 25%, 25%, 25%, 25%. Les voy a enviar unas tareas que ustedes van a ir resolviendo. De manera de que cuando ya encontremos nuevamente el segundo, nos encontremos, ya ustedes hayan resuelto el primer encuentro. ¿Estamos claros? Para ir acumulando las calificaciones de manera progresiva, continua, y cuando ya finalicemos, solamente quedaría evaluar el tercer encuentro y yo enseguida darle el tiempo necesario para tomar la última calificación y darle a ustedes la nota final a nivel cuantitativo. Y lo cualitativo, yo por lo general trabajo de esa forma. A veces también uso el pizarrón y en el otro encuentro pudiéramos trabajar también con ese pizarrón, haciendo gráficos. Esa es mi manera de yo trabajar. Espero que les agrade y ustedes puedan estar contentos. Bueno, ustedes están en un nivel alto en el cual tenemos que comportarnos entonces como ese nivel, doctorando, doctores en educación, mención, perdón, humanidad en mención, educación. Bueno, gracias, Salma. ¿Quién más opina? Doctora. Nelson. Sí, doctora. No, muy acertada todo lo que se ha dicho de su parte. La felicito porque es una explicación muy clara de todo lo que se quería exponer y lo que queríamos tener como primera clase. El objetivo se ha cumplido hoy y la verdad nos deja a ustedes esa gran satisfacción de que vamos por el buen camino. Realmente nuestras instituciones hemos impulsado eso, pero precisamente lo que yo les decía hace un rato, se asemeja mucho, se acerca mucho a lo que usted nos colocó ahorita sobre Jean Piaget, que no debemos repetir lo que otras generaciones hicieron, sino hacer nosotros aportes a la humanidad, pues algo que realmente sea nuevo. Entonces, y va muy amarrado con la pregunta que yo hacía ahorita sobre cómo terminar las políticas para que no se vuelvan a repetir las políticas antiguas, eso, sino pues tratar de hacer un proyecto, verdad, que impacte a las nuevas políticas educativas y que se vea reflejado en las nuevas generaciones esa parte humanística. Bueno, doctora, le agradezco esa exposición y de verdad que nos sensibilizó para emprender ese camino. Gracias. Bueno, gracias Nelson, gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Doctora María Estela. María Estela, cuénteme. Bueno, la verdad, muy satisfecha por su cátedra. Hoy recibimos una verdadera cátedra acerca de la sociología de la educación, excelente su oratoria, el dominio que usted tiene sobre su asignatura. La verdad que somos casi colegas, yo soy psicóloga social y de verdad que estoy fascinada. Nos amplía usted, digamos, el concepto acerca de la sociología, podemos comprender la injerencia de la sociología en la educación y su importancia en el desarrollo del ser humano en cada una de las áreas del conocimiento, en cada una de las áreas del conocimiento, la importancia de la sociología desde el aspecto político hasta, decirlo, hasta el aspecto religioso, porque hasta en eso tiene injerencia la sociología. Y de verdad que esta asignatura nos insta a hacer cambios, a romper paradigmas, a reinventarnos, a querer hacer cada día las cosas mejor en beneficio de nuestra comunidad educativa. Gracias, doctora. La verdad que estoy fascinada con esta asignatura. Bueno, gracias María Estela. Sí, Gen Marulanda. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Doctora, buenas tardes, felicitarla, excelente. La verdad que la sociología de la educación hace parte importante en todo este proceso porque nos lleva como que al conocimiento de cada uno de nuestros estudiantes, mirarlos como una persona, o sea, cada uno dentro de su rol, de su entorno, nos traen de pronto aportes diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes, pero nosotros desde ese entorno de la educación debemos comprender y ayudarlos a ellos a cada vez crear y mejorar desde su entorno, desde lo que traen. Entonces me parece interesante, de verdad, la sociología en la educación es primordial porque es como un camino a seguir para poder nosotros comprender los comportamientos del ser humano. Y bueno, excelente, doctora, de verdad, la felicito, muy pertinente todo lo que hemos hablado, sus conocimientos excelentes, esa última lámina en donde nos compartía el pensamiento de Piaget, excelente, debemos mejorar, cada día debemos construir para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, y bueno, a los muchachos, inculcarle valores, que usted sabe que se están perdiendo. Bueno, gracias. Gracias, muy amable, muy amable. Julia. Bueno, doctora, yo quería, voy a ser un poquito romántica, me enamoró la clase, me enamoró sobre todo porque hubo intercambio de opiniones, también hubo, de pronto, esa afán de ustedes de entusiasmarnos, de motivarnos para ser agentes de cambio y transformar esta sociedad. De verdad, me gustó también la forma como dirigió la clase. Gracias. Bastante animada. Sí, gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted, gracias a usted, Julia. ¿Vamos con Viralis? Bueno, doctora, pues muy breve lo que voy a comentar, simplemente felicitarla y agradecer la gestión pedagógica suya, su dinámica, su metodología, pero principalmente poder liderar este diálogo pedagógico entre nosotros y usted para enriquecer nuestra práctica. Pienso que estos escenarios son los más adecuados para nosotros seguir aprendiendo, desaprendiendo. Así es. Y básicamente enriqueciendo todo eso que nosotros, desde nuestra labor y desde nuestra vocación docente, pues deseamos formar en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Todos pues queremos una sociedad mejor y pienso que desde estos espacios, cuando dialogamos y compartimos esas experiencias, nutrimos esos saberes y podemos lograr muchas, muchas metas que de pronto nosotros tengamos presentes o propuestas en nuestra vida profesional. Bueno, excelente. Entonces, agradecerle, agradecerle, de verdad, muy interesante su dinámica pedagógica. Me encantó. Bueno, gracias, Mirale. Gracias. Me encantó. Es decir, ¿cuáles pueden generarse desde esta dinámica? Porque es la idea, ¿verdad? Claro, claro, porque pareciera que estuviéramos ahí cerca, estamos presencial, estamos ahí, conversando y haciendo diálogo, debate, socialización, todo eso que la sociología nos lo permite y la educación, por supuesto. De verdad que me agradó ver la conexión que hubo a este encuentro. Excelente, 32 participantes, una maravilla, les felicito a todos los que pudieron estar, compartir, 32 participantes se conectaron. Esto es extraordinario, yo me siento feliz y mantuve el grupo hasta el final. No se me retiraron mucho en el transcurso, porque a veces se van, no, pero estuvieron, mira, hasta el final. Así que les doy mi felicitación también a ustedes y miren la creación de conocimientos nuevos, de dinámica, de la oralidad, de ese lenguaje dado propio suyo. Y lo que me ha dicho, doctores, es que el doctorado es eso, volverme yo capaz de escribir, analizar, aportar, y lo que yo escriba es mío, me pertenece, confirma. Y si las actividades todos los sábados son así, téngalo por seguro que van a haber más de 32. Maravilloso, van a ser así, van a ser así, Nelson, gracias, gracias. Y abonarle que este ha sido un horario bien pesado, porque el horario del mediodía es bastante pesadito para todos, y miren que se mantuvo despierto el grupo. El grupo, gracias Aida, gracias, gracias, de verdad que me voy emocionada porque vamos a compartir un segundo encuentro, bueno, quizás igual, mejor o extraordinario. ¿Cómo les parece? Sí, doctora, de todas maneras, hay que recordar que el próximo sábado, Colombia, aquí en Barranquilla, ahí están los carnavales de Barranquilla, no sabemos si esa clase queda postergada. Ah, avisan, 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 ay caramba, que los disfruten, que gana, que envidia, que los disfruten. Allá en Venezuela también, bueno, cuando nosotros fuimos a Maracaibo también habían carnavales, no sé si todavía hayan. Claro, carnavales, aquí es el veintiuno, veinte, veintiuno, la semana arriba. Bueno, aquí son dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. Ah, ok, bueno, aquí también son así, aquí, bueno, se disfruta Venezuela a la manera, aquí en Venezuela se disfrutan ahorita de otra manera. Bueno, de la misma manera. Sí, entonces sería bueno saber el sábado qué ocurriría, si queda esa clase para el otro sábado. Bueno, yo hago saber eso, por supuesto. Compañeros, recuerden, los encuentros sincrónicos están cada quince días, doctora. ¿Cada quince? La otra semana tenemos lo de Seminario Investigación 3. Ah, bueno, de todas maneras yo lo hago saber para que entonces... Se calquiste día. Ajá, para que tomen el encuentro. Ahí aparece el encuentro, pero como asincrónico. Exacto, sí, sería bueno, doctora, que nos colabore con los profesores que tienen de pronto programado para el sábado que viene. Ajá. Para que se cuente esa situación que se va a presentar. Sí, sí, lo voy a hacer saber, lo voy a hacer saber para que entonces le pospongan. Ok, doctora. Pero no todos estamos en Barranquilla, o sea. Ok. Eso mismo iba a decir yo, no todos estamos en Barranquilla. Pero de todas maneras, ¿cuántos serán de Barranquilla y cuántos son de otra zona? Bueno, como Caribe, doctora, disculpe, aunque Barranquilla es el centro de todo el evento, pues toda la costa, aunque de pronto en algunos municipios digan que no hay carnaval, esto es algo cultural. Y tiene el legado que dice que quien lo vive es quien lo goza. Está bien buena, está bien buena. Sí, entonces es algo de la costa. Aquí hay dos carnavales en Colombia. El carnaval de negros y blancos en Pasto, que es en el interior del país, en el sur del país. Y el carnaval de Barranquilla, que es el carnaval de la costa. Y todos los pueblos de la costa, aunque los alcaldes no decreten carnaval oficialmente, pues la gente vive ese espacio, esa parte cultural y todo eso. De todas maneras, los encuentros creo que son virtuales y eso no afecta de pronto continuar. Porque recuerden también, compañeros, que tenemos un tiempo limitado. Y aunque yo esté en Barranquilla o cualquier compañero, yo pienso que dedicar una horita o dos horas, porque uno quizás no está todo el día en los eventos de carnaval. Entonces, yo pienso, por lo menos en Valledupar no hay carnaval. Y en muchos municipios no hay carnaval. La gente del interior no vive el carnaval. Entonces, yo pienso, compañeros, que hagamos el sacrificio, hagamos el sacrificio del carnaval. Continuemos con nuestra programación sin alterar nada, porque de esta manera, pues, culminamos. Nos graduamos en mayo. Sí, señor. Entonces, es mi llamado, compañero. A mí me encanta el carnaval. Yo quiero estar en Barranquilla, pero si hay la clase. Yo voy a estar en la batalla, Flora, y me voy para allá. Bueno, gracias, gracias. Todas las opiniones valen. Todo eso se toman en cuenta. Todas las opiniones valen. Vamos. El inconveniente no es por asistir a la clase. De pronto, el inconveniente es por, de pronto, el sistema, ¿no? El sistema Wi-Fi o algo así. Hay, de pronto, problemas de conexión o algo así. Entonces, de pronto, en ese sentido, es que se pide, de pronto, tener como un poquito de... Porque uno no sabe, en ese momento habrá, de pronto, congestión en las líneas de Wi-Fi. Y eso, entonces, como para tener en cuenta eso, ¿no? Vamos a ver cómo se le da solución. Eduard Fabián, ¿quiere conversar un ratito? Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fabián. Bueno, comentarle lo siguiente. El profesor Marcos Roa nos hizo saber en el grupo, en un audio, que el día sábado vamos a tener seminario de 363, y vamos a tener una nueva asignatura que no la pudimos... Ese encuentro no se pudo realizar, se llama Filosofía de la Ciencia. Ah, caramba. Ya. Entonces, para este sábado tenemos dos encuentros. Primero, para 15 días, ¿oyó? Y para el compañero que tiene la inquietud, acuérdense que los encuentros se están grabando. Sí. Sí, señor, esa es una realidad. Los encuentros se realizan, quizás, quizás... El compañero que no se pueda conectar, si hay YouTube, puede entrar con el enlace y puede ver la clave. Ah, sí. Gracias, profe. Le iba a preguntar. Gracias. Gracias. Mira, Eduard, perdón, ya va en el sitio. Un momentico, en el sitio. Un momentico. Eduard, claro, esos encuentros, se graban. Y el que no puede conectarse, luego ve la clase. Sí, dígame, profe. Escucho. Ajá, ya va, Eduard. O sea, los encuentros quedan grabados, ¿verdad, Eduard? Quedan grabados, sí. Ajá, quedan grabados. Y el que no pueda conectarse, puede hacerlo luego. Pero lo que yo estoy entendiendo es como una necesidad que tienen para no dejar de estar, no verlo grabado. Creo que es eso. No, sí, ellos 72 horas después nos envían el link, el enlace, ¿yo? Ok. La clase. Ok. La parte administrativa. Sí, señor. Entonces, gracias. Gracias, Eduard. Sí, de eso estamos claros. Bueno, cuida. Con gusto, profe. Ya las clases anteriores, el sábado pasado ya las enviaron, enviaron los dos links, ¿oyó? Estos nos los enviaron, en tres días nos los están enviando. Bueno, maravilloso, maravilloso, Eduard. Doctora. Señora. Doctora Lira. ¿Qué, Orlando? No, es que le quería comentar que la mayoría, las materias que estamos viendo en los seminarios, lo estamos viendo así alternado. Una semana sincrónica y la otra sincrona. Que visitemos la plataforma y adelantemos algún compromiso que haya asignado. O sea, que si no da la clase, no pasa nada. Igual vamos a atender otro seminario. Ah, ok. Ok. Yo creo que podemos planificar. Yo, sin embargo, hago saber todas estas cosas, pero lo más seguro es que te tomen algunas alternativas y ustedes lo sabrán. Claro. Si se suspende o no, o esto, o lo otro, por la coincidencia del carnaval. Y otro, pues bueno, está la oportunidad de que se quedan grabadas y las pueden ver luego. En fin, hay solución. Lo importante es que ustedes están lejos, pero muy cerca. Y entonces cerca a todas estas cosas que ustedes le dicen. Ok, doctora, gracias. Ajá. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, nadie más opina. Todo el mundo ya opinó. Juan Robert Mesa, cuéntenme. Bienvenido. Gracias, Nelson. Buenas tardes, profesora y compañeros. Ajá. Hombre, yo lo considero es que avancemos con la clase de hoy. Los compañeros que no pudieron entrar por carnaval o por la fiesta, por cualquier inconveniente, la ven después. Pero avancemos con la asesoría de hoy, compañeros. Nadie más va a opinar, nadie más va a evaluar. Entonces yo les digo a ustedes que tengan un bendecido fin de semana. ¡Gracias!